MISIÓN EVANGELIZADOR MISIÓN EVANGELIZADOR MISIÓN EVANGELIZADOR MISIÓN EVANGELIZADOR MISIÓN EVANGELIZADOR ¿Cámos, Ariel? Bien, acá andamos ¿Qué te parece Chajarí? Lindo, lindo, un desayuno ¿Tranquilo, no? ¿Qué desayunaste? Un cortado con media luna ¿Un cortadito con media luna? ¿Estaban calentitas las media luna? Sí, sí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ni idea, vamos a ver qué podemos hacer acá Destacamos la remera de Ariel Fanático de de Tuquito Bueno, nos vamos entonces a ver un poquito el lugar ¿Tenés WIFI, Ariel? Cinco redes No. ¿Cuál querés? ¿Acá en el medio de la calle? Servil 1 No sé qué ¿Sí? ¿Se podés conectar alguna? Están todas abiertas A ver, vamos Vamos a hacer un recorrido básico por las calles de Chajarí Como pueden ver, Ariel se la pasa hablando por teléfono Lo tiene pegado a la oreja, Ariel Fíjense ¿A dónde vamos? ¿A dónde? ¿Que vamos a salir por la radio? Uh, esto va a estar bueno No sé No sé No sé No sé No sé No sé Todos Todos Algunos Los Soned Bol billions El sitio web de la semana se llama spreader.com Es una aplicación web bastante rara, pero bastante útil de alguna manera. Es una herramienta para aprender a leer rápido. Cuando uno entra, nos aparece automáticamente este cuadro de texto donde uno pega el texto que quiere leer rápido. Entonces apretamos en el botón Use y nos aparece este reproductor. Cuando le damos Play, empiezan a pasar las letras una tras otra del texto a una velocidad bastante rápida. Uno puede regular la velocidad desde este menú de acá abajo que dice Settings. Puede cambiar la cantidad de palabras por minuto, la cantidad de palabras que aparecen dentro del cuadro, el color, la fuente, etc. Y de esta manera uno puede ir a medida que van pasando los días y el tiempo, acelerando cada vez más la velocidad del texto como aparece en pantalla. Y así ejercitando lo que se llama la lectura veloz. Seguimos con más de Alternaria TV. Quiero agradecer públicamente a la gente de PixArt Argentina que me envió, como pueden ver, la cajita. Incluso está autografiada por todos los desarrolladores de RXArt 3.0. Una de las pocas distribuciones comerciales nacionales desarrolladas en la República Argentina. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Voy a estar probando el producto la semana que viene y les voy a contar cuál fue mi experiencia con esta distribución. Yo estuve jugando bastante con la versión 2.0 y me pareció sumamente interesante, muy fácil de usar. El tema de que incluye todos los drivers para usar los modems ADC más populares también está muy bueno. Y aparte está sumamente localizada la región, Argentina, Chile, Perú, etc. Tiene mucha documentación en nuestro lenguaje, muchas herramientas para la gente de estos pagos. Así que muchísimas gracias PixArt. Seguimos con más de Alternaria TV. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué? Porque se ve como Unix, funciona como Unix, es tan bueno como Unix, pero no está hecho como Unix. No lo hizo el mismo tipo que hizo Unix. E internamente, en el código fuente, o sea, en la manera en que se hizo el programa, no hay ni una sola línea que sea de ese Unix original. O sea, era igual, pero diferente. Bien, entonces empiezan a trabajar en este sistema operativo. Y la cuestión es que siempre le faltaba un componente principal, que es el componente más difícil de desarrollar, que se llama el núcleo. El núcleo es una parte que es la que maneja todo el hardware, prácticamente. Las harían por el monitor, el teclado, manejo de memoria, procesos, disco rígido, todo, drivers. Es como el eje, ¿sí? Todo el sistema operativo se construye alrededor del núcleo. Ellos habían empezado por las herramientas, tenían un montón de herramientas desarrolladas y siempre le faltaban. Las migraciones que yo aplico normalmente, y que lo sé en mi caso también, y bueno, me sirvió y sirve a la mayoría de la gente como para poder cambiar el sistema. Porque, como decía Facundo antes, una migración compulsiva no es beneficiosa en ningún sentido. Lo más normal va a ser que una persona migre de forma compulsiva y se va a cansar, se va a bajar del sistema y no lo va a querer utilizar nunca más. Entonces, bueno, sigamos un par de parámetros, ¿no? Bueno, digamos, la primera, una de las cosas de los vídeos, digamos, con opciones, ¿no? La primera opción que, digamos, tenemos para utilizar un sistema Linux, un sistema libre. Les aclaro que yo utilizo un sistema, o sea, digo Linux, realmente tendría que ser New Linux, pero digo Linux por un tema de hacerlo más, también, más ameno, la charla, ¿no? Pero bueno, utilizarlo. Lo primero que hay que hacer, si yo utilizo un sistema cerrado, un sistema Windows, ¿no? Hablamos siempre de Windows, lo principal que yo tengo que hacer es utilizar software libre, en ese sistema cerrado. ¿Cómo te fue en la charla, Ariel? Bien, bien, bien. ¿La gente? ¿Eh? ¿La gente se fue bien? Bien, se fue otra contenta. ¿La palabra oficial? Yo le recuerdo. ¿Conforme? Podría haber estado mejor, pero todo bueno. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Cuánta gente fue, Lucio? Y alrededor de 168 personas. Ah, bueno. 170. Bastante bien. Es con el ordenanza y el que pasó a vender los diarios. ¿Pero por qué? Porque regalaban chorizo, ¿no? Regalaban chorizo. La gente entró, ¿no? Estuvimos con la gente de Megatones también reunidos. Espectacular. Estuvimos con la gente de Megatones también reunidos. Limits. Bueno. Chau hasta mañana, muy amigos. Bueno, hemos llegado al final del capítulo de la semana. Espero que les haya gustado. Nosotros la pasamos realmente muy bien. No quería irme sin mostrarles antes unos regalitos que nos han hecho así. La gente de la Feria del Libro de Chajarí, Entre Ríos, nos ha regalado una placa de estas a Ariel y una a mí. Muchísimas gracias. Está preciosa. La voy a tener colgada ahí en mi pared de cuadros y recuerdos de mis viajes. Y la gente que nos llevó, nos regaló este espectacular salame de Chajarí. Ellos dicen que el salame de Chajarí es el mejor salame del país. Así que miren, está intacto, todavía no lo probé. Lo estoy guardando para una ocasión especial. Lo voy a colgar de acá y lo voy a dejar para parar, para algún momento de ellos en que haya que festejar. Nos vemos la próxima semana. Esto es para que vean que no solamente yo hablo por teléfono. Este es Facundo, recién terminada la charla hablando por teléfono. El salame de Chajarí es el mejor salame de Chajarí.